Y en información lamentable, 10 personas murieron y decenas están desaparecidas tras el naufragio de un barco turístico en el norte de Brasil. Según la policía, en embarcación viajaban al menos 70 personas. 25 de ellas lograron nadar hasta la costa del río Singú. Aún se desconocen los motivos del naufragio y las autoridades siguen en las labores de búsqueda de los desaparecidos.